A mí me encanta presentar al Señor siempre en las alabanzas y el mensaje y cómodo ahora que nos está escuchando tantas veces y tanta gente que nos está oyendo y tengo algo que decirles ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O en fin su mirra del oriente hemos traído ¿Dónde está? ¿En los destinos dónde está? ¿Alguien acompaña a ver? Seguimos a su estrella que hemos visto del oriente y venimos a adorar pues de lo que nos cueste ¿Dónde está? ¿En los destinos dónde está? Nos han dicho que en el rey ¿Alguien me adora? En la tierra de Judá Ha nacido el Salvador El Príncipe de Mar Acompáñenme Nos han dicho que en el rey En la tierra de Judá Ha nacido el Salvador El Príncipe de Mar Y esta será la señal Que un niño en el rey Que un niño en el rey Acompáñenme En el rey En el rey La iglesia de la iglesia de Mar Acompáñenme Esta será la señal En el rey 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 Cuando se aplauden Y esta será la señal Dame un poquito de rey Dame un poquito de rey Por favor El pico Que un niño en el rey Mi alma calaba Si preparan una mente A verán que bonito queda Es donde me va a perder En Puerto Español Allí le verán Allí le verán En el rey Solamente los de la iglesia Me ayuden a ver Él es el rey Para cuantos Para cuantos Él es el rey Él es el rey Que vio su vida por amor Mi alma liataba Cuantos oídos necesitan Un abrazo del padre Vamos a buscar Con libertad Hermano Pero no vale Es un día es un día Con libertad Corre Te adoro Pienes los santos Cuantos oídos necesitan Un abrazo del padre Ahí va Y si la luz Que en ti hay Se está apagando Y si las ganas De adorarle Se te han marchado Si no queda nadie A tu lado Y si el calor Que había en tu corazón Ya se ha enfriado Si las mejillas De lágrimas Se te han llenado Si no puede confiar El sueño Dile ven Y abrázame el alma Y dile ven Y sana miseria Ay Dios A ver A ver Eso platillo Y dile ven Que este pueblo Aquí en el Necesita que cure Nuestras heridas Me acompaña Me acompañas Un minuto A ver Dile ven Abrazame el alma Díselo Díselo Con tu palma Por el señor Que bien Díselo Que te cubre Te necesito Mi vida Si la luz Que en ti hay Se está apagando Cantar conmigo Por favor Si las mejillas De lágrimas Me llengan Y si no queda nadie A tu lado Y si el calor Que en ti hay En tu corazón Te ha enfriado Si las mejillas De lágrimas Se te han llenado Y si no queda nadie A tu lado Levanta tu mano Y dile conmigo Ahora Y ya estoy Si no me has tocado Todo junto Y solo a mis heridas Y necesito mi vida Y abrazo a mi alma Y se te han llenado Que bien ¡A tu lado A ti hay ¡Oh, papá! A ver ¡Te amo! ¡Amor! ¡O oh, papá! Y llámame por favor Oh, 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 oh ¡No, no, papá! Y cada vez con el corazón Y no me canso de decirlo ni que esto hoy ¡Calve! ¡Sea la tarde que suelaban! ¡Su palabra! ¡Nuestro estandarte! La solución, la solución de un problema El médico indice, ¿le te está esperando? Cuando se lo crea El médico indice, ¿le te está esperando? El médico indice, ¿le te está esperando? Cuando se lo crea, yo canto El médico indice, ¿le te está esperando? Bótate con el solero, el velo que impedía Su presencia en mi vida, se rompió ¡Se rompió! El velo que impedía, su presencia en nuestra vida ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Bótate ahora, no te pido! Diego Jesús, el que pelea tus batallas ¡Diego Jesús, el que pelea tus batallas! 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 y el viejo alegrío y el viejo alegría. Salen señores de este hogar, como estamos en campaña, necesito que la gente oiga un colo que ustedes, antes que yo naciera, ya cantaba. ¿Sabéis qué colo es? A ver si se acuerdan. ¿Qué problema hay en tu vida? ¿Quién no pueda resolver? No hay cadena que se resista a su sangre y su poder. ¿Qué problema hay en tu vida? ¿Alguien que me está oyendo? ¿Quién no pueda resolver? No hay cadena que se resista a su sangre y su poder. ¿Se acuerdan? Ahora necesito que se pare la música y quiero que ustedes lo canten para que todo este barrio nos escuche. A ver, la sangre de Cristo. Yo lo que le he hecho. 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 Tiene poder. Tiene poder. Una y más. La sangre de Cristo.